¡Sí, señor! ¡Qué triste fue mi vida antes, cuando estaba en el pecado! ¡Sí, señor! ¡Qué triste fue mi vida antes, cuando estaba en el pecado! ¡Qué triste fue mi vida antes, cuando estaba en el pecado! ¡Qué triste fue mi vida antes, cuando estaba en el pecado! ¡Ven, acepta a mí, Jesús! Dios quiere darte la vida antes, cuando estaba en el pecado! ¡Ahora tengo gozo cantando a Dios! ¡Ahora tengo gozo cantando a Dios! ¡Sí, señor! 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 ¡Sí, señor!